Bueno, a partir de este minuto comienza a grabar la clase para después subirla a YouTube para que ustedes tengan, puedan revisarla después si lo desean. ¿Ya? Recordemos que la semana pasada quedamos viendo, estábamos viendo este PDF que era función S++. Vimos cómo invocar funciones, la sintaxis que tenía, ¿cierto? Nombre de función, parámetro. Y estudiamos tres formas de pasar los parámetros en una función. Una era por el valor, como está aquí, ¿cierto? Cuando le damos aquí, por ejemplo, le damos valores A y B y se copian en variables locales. Y X y Y. Y ahí uno puede trabajar con ellas. Pero no afecta el valor de las variables originales porque una copia de las variables son variables locales. ¿Ya? Otra forma era con punteros. Punteros y también por referencia. Y eso lo vimos. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos un puntero a un entero. ¿Ya? Cuando la invocamos, le pasamos la dirección de memoria de la variable. Por tanto, la función debe tener esta definición, debe tener un arterisco, el tipo de dato y el nombre de la variable. Y entonces, con arterisco P, yo accedo al contenido de la variable y lo puedo modificar. Esta es la variable original. No es una copia de la variable. Ya? Sino que yo estoy accediendo a la variable original. Y hay otra forma de pasarlo que es por referencia. Que es la que está aquí. Con calc2. ¿Recuerdan? Con calc2, entonces, yo la declaro de esta forma. Le pongo, ya no es puntero, no es un arterisco, como en el caso anterior, sino que le doy ampersand. Esto quiere decir que la función se encarga solita de acceder a la dirección de memoria de la variable P que me pasa. Se invoca de forma normal, con X solamente. Y acá se usa como una variable cualquiera. ¿Ya? Entonces, se está pasando por referencia. ¿Ya? Es muy eficiente también esa forma. Esas eran las tres formas. Habíamos un poquito de arreglos también. ¿Cierto? Que eran muy eficientes porque están contiguos en la memoria. Y también, bueno, había varios ejercicios. Trabajamos en este archivo, CPP, INTRO-CPP. Bueno, trabajé yo más que nada. Pero hoy día la clase va a ser un poquito diferente. Va a ser más taller. Entonces, ustedes van a tener que completar algunas cosas y me las van a tener que enviar. Por si de dupe. ¿Ya? Así que todos tienen que tener su ambiente. ¿Por qué voy a hacer eso hoy día? Porque la próxima semana tenemos nuestra primera evaluación. Yo subí anoche a los foros. Les voy a dar la fecha ahora también. Se la voy a entregar. A ver. Para que tomen nota. Espérame un segundito. Para que tomen nota. Las fechas de las evaluaciones. Tenemos... Laboratorios. Un momentito. Ya. Pueden ver ahí. Estas serían las fechas. La primera formativa es la próxima semana, 19 de mayo. Va a ser sencilla. Las formativas van a ser bastante fáciles. ¿Ya? Van a tener alrededor de 25 minutos para completar un código y subir los IBDU. ¿Ya? Así que... Recuerden que son cuatro formativas. ¿Ya? Y de las cuatro vamos a eliminar la peor nota. Y van a quedarse con las tres mejores y esa va a ser su promedio formativa. Por tanto, las formativas no tienen sustitutivas ni recuperativas, como los controles. ¿Ya? Solamente lo que vamos a hacer es eliminar la peor nota. Y ustedes se quedan con las tres mejores. Cada una vale como 5%. Así que ojalá que le vaya muy bien. Como les digo, va a ser breve. 25 minutos. Está pensado para un ejercicio sencillo. Y la idea es que esto le ayude para subir los promedios también. Tanto las formativas como las tareas. Les recuerdo que las tareas también se ha puesto como requisito en el programa de estudio. Y se ha conversado con la dirección de la escuela también. Que las tareas son estrictamente obligatorias. Quien no haga una tarea es causal de reprobación del curso. Independiente de que tenga muy buena nota en sus controles. Así que anoten las fechas, por favor. Voy a sacar esto. Bueno, está en el foro en Cibidu. Déjenme cerrar la puerta que escucho ruido atrás. Continuamos con lo que estábamos viendo la semana pasada. Bueno, es como un recordatorio solamente. Bueno, vimos estos ejercicios. Partición no lo alcanzamos a hacer. Quedó ejercicio. Y quedaron varios ejercicios propuestos. Lo que quería ver ahora. Hay un formato de cómo van a hacer el laboratorio. O sea, la formativa y los controles. Se les va a entregar a ustedes un encabezado, un enunciado. Y se les va a dar una plantilla. En el enunciado, obviamente, van a estar todo lo que se pide. Y la plantilla ustedes la van a tener que editar. ¿Para qué? Para que no comiencen desde cero, sino que comiencen de una base. Había un ejemplo. No sé si lo... Creo que lo iba a ver Jorge. El ayudante. Y aquí está. Este se llama problema tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces ustedes van a recibir el MyFile. Y el CPP. Que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces van a recibir un enunciado. Bueno, acá yo lo puse acá el enunciado. Pero lo van a recibir en un PDF. Y van a recibir la plantilla del código. ¿Ya? Acá en este problema, por ejemplo, se pedía... Bueno, se definía lo que son las distancias euclidianas y las distancias de Manhattan. ¿Ya? La distancia euclidiana es... Recuerden que es como la distancia entre los dos puntos. ¿Cierto? La raíz cuadrada de la diferencia de las ordenadas. Mal. El cuadrado de la diferencia de las abscisas. ¿Ya? La raíz cuadrada de todas. En el fondo es la hipotenusa del triángulo de Pitágoras. El segmento de recta que une los dos puntos. Y la distancia de Manhattan es una distancia que suma los catetos en vez de la hipotenusa. Suma los segmentos de los catetos. ¿Ya? La distancia de Manhattan es muy usada en computación. ¿Por qué? Porque... Eh... Muchas veces acá... Bueno, ustedes saben que el formato de las pantallas es pixelado. Y a veces no nos sirve la distancia euclidiana. La distancia real. Sino que hay que calcular la distancia Manhattan. Se va como por cuadraditos. ¿Y? Y se calcula la distancia de Manhattan. ¿Ya? Entonces se usa mucho. Entonces acá lo que pedían era generar n puntos en dos dimensiones. Flotantes. ¿Cierto? En este rango. ¿Ya? Y guardarlo en los arreglos X y Y. Para... Eh... Para eso hay que... Después... Después de eso generar... Eh... Pares enteros aleatorios. ¿Cierto? Eh... U y B. Eh... Índices. ¿Cierto? Y luego calcular sus distancias tanto de Manhattan como de Culeyana. ¿Ya? Entonces este era un... Un ejemplo que les queda para ustedes. De cómo ustedes recibirán... Un código. ¿Ya? Eh... Esto... Bueno... Este estaba pensado para más de 25 minutos. Eh... Pensando que era el primer ejercicio que hacían. Pero la idea es mostrarle cómo va a ser el formato. Va a ser un enunciado y un código. ¿Ya? Eh... No lo vamos a estudiar este ahora. Sino que era un ejemplo. Y obviamente el MyFile. Para que ustedes puedan compilar sin problema. ¿Ok? Eso era lo que había quedado pendiente. Que no habíamos visto de este archivo. Y lo quería ver ahora. Bueno. Hoy como les decía. Vamos a ver algunas cosas algo diferentes. Eh... ¿En qué aspecto? En que... Perdón. Vamos a hacer una clase diferente. Eh... Las primeras dos clases fueron saturadas de bastante información. Entonces ahora la idea es que ustedes solten un poquito la mano. Vamos a hacer más ejercicio. Ustedes van a tener que hacer ejercicio. Van a tener que subirlo a CBD. Eh... Para yo revisarlo. Dale retroalimentación. Ok. Vamos a recordar nuevamente lo que vimos con punteros. Recuerden que estábamos viendo punteros. Y yo les decía que esto era quizás lo más complicado que había en Semanmas. Para los... Eh... Para los que se inician en Semanmas. Eh... Entender cómo trabajan los punteros le va a ayudar bastante. Le va a simplificar muchas cosas del lenguaje. Así que ojalá es que agarren el hilo a tiro. Porque si entienden la idea desde un principio. Yo le aseguro que le va a ayudar mucho. Mire. Esta imagen la hice el profesor Araya. Y me gustó mucho. Así que se la pedí. Dice lo siguiente. Supongan que tenemos un entero X. ¿Ya? Cuando tenemos solamente esta definición de variable, int X. ¿Cierto? Esto lo que hace el sistema, el compilador, es reservar una celda de la RAM. ¿Ya? Para un entero. Es decir, 32 bits. ¿Ya? Eh... Y X puede tener cualquier valor. Muchas veces tiene un cero si ustedes están... Si ustedes han iniciado el sistema recién. Generalmente tiene un cero. Pero si han trabajado mucho bien en su computador y ponen int X, X puede tener cualquier basura. ¿Ya? No se inicializan automáticamente en cero. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Pero típicamente a veces es un cero. Nada más que eso. Ahora si hago yo X igual 4, por supuesto, cambiamos el valor a 4. Por otro lado, tengo un puntero. Un puntero P. ¿Cómo sé que es un puntero? Porque tiene un arterisco. Así se declaran. Los punteros se declaran con un arterisco antes del nombre de la variable. Y por supuesto, apunta a un tipo de dato entero. ¿Ya? El puntero, nuevamente, es una variable en la RAM. Que ahora ya no tiene un entero, sino que tiene una dirección de memoria. Un valor hexadecimal. ¿Ya? Este valor hexadecimal. Tiene que tener un valor hexadecimal. Inicialmente tiene basura nuevamente. Igual que en el caso de acá. Int X tiene basura. Y en arterisco P tiene basura. Ahora yo hago P es igual a ampersand X. Es decir, P es igual a la dirección de memoria de X. Ampersand X es la dirección de memoria de X. Y entonces, P en su contenido, aquí va a tener un valor hexadecimal. Que es la dirección de memoria de esta variable que declaramos acá al inicio. ¿Ya? Por tanto, P apunta a X. Por eso se llama puntero. Ya porque tiene la dirección de donde está X. ¿Ok? Y por supuesto, la idea de hacer esto es que yo pueda accesar al valor de X. Pueda modificarlo si quiero, puedo leerlo, puedo cambiarlo. ¿Ya? ¿Y cómo se accesa? Con arterisco P. ¿Ya? Arterisco P dice... Accede al contenido de la variable que está apuntando. Y lo cambia a un 7. ¿Ya? Eso es que está acá. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? A ver, chicos, miren. Ah, tienen que avisarme cuando hay alguien en la sala de espera. La idea es que ustedes traten de preguntarme cuando tengan dudas, ¿ya? Para que, no sé, para que sea un poquito más dinámico esto y le ayude. Le ayude. Y yo sé que a veces... Bueno, ustedes son de segundo año, creo. Ya dirían eso, están un poquito satimides. Y a veces uno se queda con la duda. Y a veces uno se queda con todos los controles sanitarios. Y a veces uno se queda con la duda. Y a veces uno se queda con la duda. Y a veces uno se queda con la duda. Entonces, yo les digo, la idea es que se traten de preguntar para que salgan de las dudas. Yo también fui estudiante y en mi primer año, por ejemplo, yo no preguntaba nada. Y no me fue nada muy bien en el primer año. ¿Por qué? Porque me quedaba con todas las dudas. Entonces, ¿por qué? Porque hice mi duda muy tonta o no sé cualquier cosa. Pero después entendí que el profesor se pone en el lugar del estudiante. Y él ve que nadie nace sabiendo, por supuesto. Acá el profesor está para ayudarle a ustedes. De hecho, ustedes están pagando. El Estado está pagando por esta educación. Entonces, nuestra obligación es apoyarlo a ustedes. Entonces, si ustedes me escriben, cualquier duda que tengan, yo también les voy a ayudar. Si no se atreven a preguntar en vivo en la clase, bueno, por último, después en el video, ustedes me dicen, profesor, en el minuto tanto usted dijo esto y no lo entiendo. O yo entiendo esto de acá. Y me escriben un correo y me preguntan. Ese es lo que viene. Bien. Continuamos. Ok. Ahora vamos a hacer nuestro primer taller. ¿Pero ustedes le preguntaron algo por el chat? Perdón. A ver que acá no veo. No, no sé. Sí. Los punteros otra vez. Lo vamos a explicar otra vez los punteros, ¿ya? Me piden eso. Ok. Vamos a explicar otra vez los punteros. Profe, antes de que explique lo de los punteros, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el asterisco y el ampersand? Ya. El ampersand es, el ampersand obtiene la dirección de memoria de una variable. ¿Ya? Eso es lo que hace el ampersand. Lo vamos a ver ahora en el taller que vamos a hacer. Y el asterisco, como está acá, asterisco P, es para accesar al contenido que el puntero está apuntando. De la variable a la cual apunta. ¿Ya? Entonces, esta es dirección de memoria y este es el contenido que hay en la variable X. ¿Ya? Por eso, este taller nos va a sacar las dudas. Es bien pequeño, dice. A continuación, usted tipiará el siguiente programa que le ayudará a entender cómo funcionan los punteros. Créense todos ahora en una carpeta que se llame info088-clase3. ¿Ok? Créense esa carpeta. Y dentro de esa carpeta, ustedes creen un archivo que se llame puntero001.cpp. ¿Ya? Y van a copiar un MyFile de la plantilla que tienen. Lo copian y lo van a editar y le van a cambiar para que lo pueda compilar. Entonces, luego van a, una vez que terminen de tipiar el programa que les voy a poner ahora, ustedes van a subirlo a Cibeduc, a la tarea que se llama Semana3.001. ¿Ya? Este es el código. Entonces, ahora, por favor, todos tipiando este archivo tienen 10 minutos para hacer esto. 10, 15 minutos para tipearlo, para ejecutarlo, para hacer el MyFile y para subirlo a Cibeduc, por favor, en un .5. Yo voy a estar viendo, por supuesto, acá y monitoreando todo esto. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo se tenía que llamar la carpeta? Yo le puse acá. Info 088, guión bajo, clase 3. ¿Ya? Gracias. Este, este fuente, está, este PDF está en Cibeduc. Lo pueden descargar. Obviamente no se puede hacer copypaste porque esto es una imagen. ¿Ya? Está hecho intencionalmente que sea imagen para que ustedes lo tipeen. ¿Ya? Ya, por favor, escribiendo todo esto en un código y ejecutándolo y me lo envían. Y lo vamos a hacer entre todos. Yo también lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Tienen 10 minutos para eso? 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 Gracias. 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 Profesor, si es muteado, por si acaso, si es que está hablando. Ah, perdón. Ahora sí. Vida, muchas gracias. Les digo que a los que vienen llegando recién, ahí viene llegando otro compañero. A los que vienen llegando recién tienen que tipear este código, por favor, y probarlo en su equipo. Lo copian en una carpeta y también copian el MyFile de lo que está en plantilla. Entonces ese MyFile lo copian a esta carpeta y lo editan y le cambian el nombre. La fuente se tiene que llamar puntero001.cpp. Lo ejecutan, ven que está funcionando bien, entonces comprimen la carpeta y la suben a cbduckmd, ¿cierto? Semana 3, puntero001. A esa tarea. ¿Ya? Ahí tienen que subirlo. Así que apenas terminen, por favor, súbanlo. Le estoy dando alrededor de 10, 15 minutos para que hagan esto. Porque vamos a trabajar todos con esto. Entonces necesito que todos lo tengan en su computador y estén todos trabajando con esto. ¿Ya? Yo creo que... ... ... ... ... Gracias. ¿Cómo se llama el nombre que tiene que tener el archivo? Gracias. 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 Entonces una carpeta vacía, repito, tienen que hacer este fuente y copiar el MyFile y editarlo. Vamos a editar el MyFile. El MyFile tiene que quedar así. En vez de vectores tiene que decir puntero, ¿cierto? Puntero 001, ¿ya? Ese es el fuente. Y le vamos a llamar punteros, ¿ya? Y ese va a ser el binario también. Punteros, punteros, punteros. Así tiene que quedar el MyFile, que ustedes me tienen que enviar junto con su fuente. La idea es que lo hagan y aprendamos a hacer esto ahora. ¿Ya? Profe, podríamos ver el código que está atrás, que ha estado poniendo ventanas todo el rato. Perdón, ahí sí. Así tiene que quedar el MyFile. Profe, ese es el MakeFile. Eso era Linux solamente, ¿cierto? Un momento. ¿El profesor no puede dividir el avance? Gracias. Estamos avanzando. Gracias. 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 Esto es todo lo que todos deben llegar a esto que está acá. La carpeta, el my file y el punteros junto a cpp. My file debe quedar de esta forma. Y punteros cpp. Debe ser este código. Ya. Entonces vamos a ejecutar este código. Cuando todos terminen y me confirmen vamos a hacerlo entre todos. Y yo para asegurarme que ustedes están trabajando lo tienen que enviar a CIBDU. Yo necesito que ustedes me envíen a CIBDU su código. ¿Bajo qué nombre el punto CIBDU? No, no. 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 Ya, hay un compañero que envió. Por favor, vamos terminando todos, se vayan enviando. Profesor, perdón si no lo envié hoy día, pero es que trae mi informativo al PC y no tengo el ambiente de Linux y me di cuenta que el teclado tampoco tiene el menor y mayor, entonces como que me quiero morir. Profesor, ¿qué archivo lo subimos? ¿El puntero 001 o el archivo que se ha creado? Vamos a ejecutar. Entonces para ejecutar, una es que tiene su Wi-Fi, como lo hicimos acá. Se está ignorando completamente. Lo que haremos ahora, es decirnos la carpeta, botón derecho, abrir terminal, y aquí le ponemos make. Entonces, eso quiere decir que nuestro MyFile está funcionando bien. Profesor nos está ignorando. Tiene bajo el volumen de su PC, así que nos está ignorando completamente. ¿Ya alguien grite? No, pues si le bajó el audio a cero. Y esta es la salida del archivo. ¿No está pescando el chat? Ya, dice, el valor de contenido de X es 4. Te invento un video de YouTube, pero así no puedo pausarlo. Vean el valor hexadecimal. ¿Cómo le bajó la variable X? ¡Profe! La concha es suma. Estiriendo el valor de X. Aquí, en esta parte. ¿Sabes que lo peor es que va a subir la memoria de X? ¿Cómo podemos escuchar nuestros gritos? ¿Portes esperamos? La dirección de memoria, la RAM de la variable X. ¿Ya? Ahora, tenemos, creamos un puntero. Y el chat igual. Y vamos a imprimir el valor de P. Entonces, el valor de P es otra dirección de memoria. Esto en realidad es basura. Bueno. No le hemos asignado nada. Y nos viene con un cero. ¿Ya? Viene con cualquier dirección de memoria. Entonces... Cabrón, les pregunto a ustedes qué archivos subieron. ¿El makefile o el puntero? ¿Cómo? Es que no tengo idea de cómo se hace el make. Es como que... Entonces, ahora... El make es para hacer que compile más rápido el... En vez de colocar todo lo de siempre. Y obviamente... Por ahorrarte toda esa paja de los primeros... Del CPP, del STD, del PDA... Pero hay que subirle el CPP o hay que subirle el archivo que creó el makefile. No, hay que subir el archivo con el código que mandó, con el makefile. Y en el 540 hay una dirección de memoria en su contenido que apunta al 630. Y eso va a ser renunciado. Y en este caso, por su lado, está en la parte 5 de el CPP. ¿Sabes que con todos los cojones le voy a mandar un correo profe que está muteado? Ahora, hacemos P igual ampersand X. Incluimos P. Podemos ver que ahora P apunta a dónde está X. Es decir, tiene el valor de memoria de dónde está la variable X. Rodrigo Vergara, dígame. ¿Qué pasa? ¿Profe está muteado? Profe, nos tiene muteados hace media hora. Profe, no escucho. Todavía nos tiene muteados. Quiero llorar. Dile que no estábamos hablando. La ley. Había hablado Caleta. No, yo no tengo muteada ni a ver. A ver. Nosotros vimos cómo le bajó el volumen. Le estamos hablando. Gracias por subir el volumen, profesor. Gracias, profe. Le echamos de menos. Le echamos como 30 minutos gritando. Le echamos de menos atención, profesor. Cuando fui a buscar agua, bajé el volumen. Y ahora dígame, por favor. ¿Profe, qué archivo hay que subir al CEDU? Tienen que subir punteros 001.cpp con el MyFile. Ambas cosas. En una carpeta .zip o .rar. ¿Ya? Esto es para que yo vea que ustedes están trabajando. Que no lo haga, yo voy a saber que no está trabajando. ¿Ya? Y, bueno. Espero que no pase eso. La idea es que hagan esto que estoy haciendo yo. Para que ahora, desde ahora en adelante, sobre todo en la segunda parte de este taller, vamos a ir trabajando a la par. Por tanto, necesito que ustedes tengan su ambiente bien configurado. ¿Ya? Por favor, envíen su código. ¿Podría poner el MyFile en pantalla para sacar los pantallas? Pero, mire, el MyFile, recuerden que tienen que hacer un copy-paste, un copy-paste, perdón, del MyFile que está en la plantilla. Y le cambian, obviamente, lo que hice en binario, la entrada y el fuente. ¿Ya? Recuerden que estudiamos en detalle el MyFile. Entonces, tienen que cambiar algunas cositas. Que es el nombre del .cpp. Profe, ¿cómo se abría el MyFile? O sea, ¿cómo se usaba esto? ¿Cómo qué? ¿Cómo se usaba el MyFile? ¿Cómo se sabe? No, ¿cómo se usaba esto? Ah, con Make. ¿Usted apretó solamente? Make. Entonces, Make, Enter. Y compila. ¿Ya? ¿Pero eso es solo en Linux? Claro, solo en Linux. Entonces, si no tengo, ¿cómo podría enviar el MyFile? Bueno, el subsistema igual se puede, por supuesto. Es que tengo Windows 7. O sea, los que tengan Windows, me basta con que puedan compilar ustedes en su ambiente. No envíen MyFile entonces, los que tienen Windows. Pero lo que yo quiero que ustedes me aseguren es que pueden ejecutar código, pueden compilar y pueden ir editando conmigo a la parte. ¿Ya? Para eso es esto. Eh, profe, yo le había dicho que, perdón si no puedo enviar el código ahora, pero es que formate en mi PC, entonces no tengo el sistema Linux y tampoco tengo menor y mayor en mi teclado, recién me di cuenta. Ya. Recuerde que tienes solamente una semana para la próxima evaluación. Vale, profesor. El próximo martes. Eso quería que pasara hoy día. Que vieran a tiro los que tienen tampoco un problema. La prueba va a ser del horario de clase. Sí, 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 sí. Va a ser al final. Al final de la clase le voy a dar 25 minutos para que gane un problema. Le voy a enviar la plantilla por CB2. Va a ser como ahora. ¿Ya? Y van a poder hacerlo. Bien. Pero, profe, Dígame. Entonces, para la formativa de la otra semana. Eh, si o si hay que mandar el makefile. Eh, no, el que tenga Windows no. No, no se preocupe. Pero los que tienen Linux me envían el makefile y el código. Ya, para que no me hagan a mí estar copiando y para poder ejecutar. ¿Entienden? Para ayudarme un poco con la revisión. Pero el que tenga Windows no se preocupe. Que yo, yo lo, me envía en el código solamente. ¿De acuerdo? Ya. Que hayan llegado varias respuestas más. Así que, por favor, sigan enviando a todos. Ok. Entonces, entendemos. No rule to make target punteros. ¿Perdón? Cuando puse make me sale. Eh, eso tiene que salir. No rule to make target punteros. Eh, la, la, ¿sale un error? Sí. O sea, sí. Yo creo que esto es un error. Dice que necesita por todo. Pero. Sí. By algo. ¿Usted está en Linux o está en Windows? Estoy en Windows. Pero a mí me funcionaba el make. Ya. Lo probé con otros programas. Así que no debía. Pero compile como compilan Windows. Me parece lo mismo. Deberían. Este código está libre de errores. Porque son solamente. Mire, lo único que hacemos acá. Se out, se out, se out, se oscuro se out. Y además, un par de asignaciones. Una, dos, tres. Y dos variables. Entonces, este código. Está libre de errores. El programa debe llamarse punteros. Como está aquí. Punteros001.cpp. ¿Ya? Así que. Chequee bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tipeando mal? Puede ir comentando código. Por ejemplo. Si no está seguro que está mal. Parte de arriba. Una técnica, por ejemplo. No es muy recomendable. Pero a veces cuando uno está sumamente perdido. Uno sabe qué cosa. Por ejemplo. Yo digo. Ya. Yo voy a comentar. Voy a poner tres comillas acá. Un, dos, tres. Perdón. Ese es Python. Ahí. Y ahí. Y voy a comentar todo ese código. Y voy a compilar eso. Ya. Entonces, sí. Yo me aseguro que está funcionando bien se out. Por ejemplo. Haga eso el que tiene el error. Si le funciona bien eso. Entonces. Quiere decir que los se out están bien. Y va descomentando de a poco. Ya. Y así va probando su código. Donde está. Donde está fallando. Generalmente. Cuando usted compila. Le dice inclusive. El número de línea. Donde está el error. Ok. Volvamos a. La ejecución. No. No es el mismo error. Le dice. No rule. Tuméis target. Punteros. Miro. Drival. Pero a ver. Quiero que juzgute en esta línea. G más más. Ya. Menos STD. Igual. C más más. 14. Ya. Menos O. Punteros. Y aquí. Punteros. Punto CPP. Ya. Esa es la forma de compilar. Ya. Si le dan enter a esto. No debería arrojarle ningún error. Punto Slash. Vamos a ejecutar punteros. Y esto es lo que debería salir por su pantalla. Bueno. Las direcciones obviamente van a cambiar. Porque es otra máquina. Ya. Las direcciones de memoria. Ya. Ya. Volvamos a la ejecución para entender esto. Pero eso es una pequeña duda. Bien. Si yo cambio el valor del puntero. No le estoy cambiando el valor a la memoria. O sea. No le estaría cambiando el valor a X. Si usted hace por ejemplo. P igual algo. Sí. Así. Por ejemplo. P igual algo. P. P igual. Qué sé yo. Es cero. De X cero. Eso. Ya. Eso por ejemplo. Eso es una dirección de memoria. Ya. Ya. Esto no va a cambiar el valor de X. Obviamente va a cambiar el valor de P. Porque lo va a hacer apuntar a otra dirección. Ya. Ya. Lo va a hacer apuntar a otra dirección. Y si el asterisco P. Y si el asterisco P. Si el asterisco P igual algo. Tiene que ser un entero. Por ejemplo. Eso. Ya. Y ahí va a cambiar el valor de X. Por supuesto. Aquí. Ya. Ya. Entendamos nuevamente el código. Vamos a. Voy a repetir lo que he estado repitiendo delante. Partimos con X igual 4. Cierto. Un primo valor de X. Y ahí está la dirección de memoria de X. En mi máquina. A X se le dio esta dirección. Noten que fue distinta. En otra ejecución del código. Delante tenía 53. Ahora tiene 1 FC. Ya. Ahí está. La celda de RAM para X. Los 32 bits. Ahora. De hecho. En algunas máquinas son 32 bits. En otras son más. Por ejemplo. Podemos saber eso. Lo voy a poner bien acá. Solo para saber. Setout. Lo voy a poner. Tamaño. En bytes. De X. Dos puntos. Y lo voy a poner acá. SizeOf. Y le voy a poner aquí. Int. Porque es un entero. Y eso me da el tamaño. De un entero. En mi máquina. Ya. Si yo compilo eso ahora. Make. Y lo ejecuto. Me dice. Tamaño de bytes. De X son 4. 4 bytes. Es decir. 4 por 8. 32 bits. Ok. Eso es un entero. En mi máquina. Ya. Es distinto. Si yo pongo. Por ejemplo. Long. Int. Entero largo. Le doy. Make. Make a eso. Y ejecuto. Me dice. Ahora. Que son. 8 bytes. Ya. Eso es cuando necesitan. Variables pequeñas. Variables grandes. Esto. Lo voy a ir aprendiendo. Más adelante. Pero es para que sepan. Que cuando le damos. A X. Una dirección de memoria. El sistema operativo. En esta dirección de memoria. Reserva aquí. La cantidad de bytes. Que requiere. En este caso. Hay que requiere solamente eso. Que son 4. Ya. Requiere 4. Requiere 4. Es para que lo sepan. Tamaño de bytes. De X son 4. Ya. Entonces. En esta dirección de memoria. La RAM. El sistema operativo. Reservó. 4 bytes. Para X. Ok. Se crea el puntero P. Y se le da una dirección cualquiera. O sea. El valor del contenido de P. Es cualquiera. Es basura. Ya. P. Tiene basura. Ya. No está inicializado. Ahora. Después de eso. Yo hago apuntar. P. A la. A la celda de X. P va a tener la dirección de memoria de X. Por eso. Acá. P. Tiene el mismo contenido. Que la dirección de X. Porque eso lo estoy dando. Por supuesto. Y obviamente. Yo con alterisco P. Puedo cambiar el contenido de la variable. A donde estoy apuntando. ¿Ya? Eso es con punteros. Entonces la idea es que ustedes. Tengan esto. Y cuando tengan dudas con punteros. Vuelven a este código. Vuelven a la imagen del profesor Alaya. De acá. Que está bastante buena. ¿Por qué? Dígame. ¿Cómo subo el archivo? O sea. ¿Con qué nombre? Con este nombre. Punteros 001.cpp. ¿Ya? Sí. Pero se lo subo en un RAR. En un SIP sí puede. Si no en un RAR. No importa. ¿Ya? Pero. Si. Si está con el MyFile. Si son dos archivos. Me los sirven en una carpeta comprimida. Si uno solo lo sube así. No. ¿Ya? Perfecto. Dígame. Disculpe. En la línea 18 del código. Donde dice nuevo contenido de P. Es el ampersand X. ¿Cierto? ¿No? No. Ampersand P. ¿Aquí? No. Antes. ¿Ahí? Sí. Y ese. Sí. A ver. Bueno. El código no me cambia la dirección. A ver. Sí. Es que a pesar P. En la dirección de memoria de la variable P. En su computador puede ser otro valor. Por supuesto. Ah. Ya. Comprendo. Ya. En la parte del código donde dice dirección de memoria de P. Tanto, tanto. Después decía nuevo contenido de P. Me daba exactamente la misma dirección. Así que no sé. Me estaba cambiando la dirección de memoria. Por eso le decía. Estoy revisando el código. Pero tiene lo mismo que tipo acá. Sí. No creo que tenía algo malo. Sí. 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 Este P. Alperson X seguramente lo puso antes. O cuando lo declaró. Acá. Le puso igual. Sí. Alperson X. A lo mejor. Ya. Ya. Bueno. En fin. Prove. Ya. Esto es con punteros. Así que si lo familiarizamos con esto. Como les digo. Les repito. Nos va a ayudar mucho. Ahora. Los punteros son necesarios para entender arreglos dinámicos. Que los vamos a ver en la próxima clase. Ya. Arreglos dinámicos. A pesar de que ya hemos visto en ejercicio. Cómo se crean arreglos de forma dinámica. Pero los vamos a ver en detalle después. Pero es importante que dominemos el tema de los punteros. Ya. Ahora vamos a continuar con. A ver. Ya. Yo prefiré mi error. Pero ya le había enviado el código. Así que está malo lo que le envié. Ya. Bueno. No importa. Tiene un rojo igual. No se preocupe. No. Qué mal. No. Tranquila. Sí. Esto es un ejercicio solamente. Así que. Ok. Vamos al. A lo que estábamos viendo. ¿Ya? Esto es lo que habíamos hecho. Y continuamos ahora. Vamos a ver. Algo de la STL del C++. La primera introducción a la STL del C++. Miren. A ver. Aquí. Bueno. ¿Quién ha escuchado hablar de la STL del C++? ¿Quién nos puede decir algo? ¿Quién ha trabajado con esto? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con la STL del C++? ¿Nadie? ¿No? No. ¿Ya? ¿No hay nadie? Bueno. Entonces. Les va a gustar mucho. Porque acá. Están. Muchas. Muchas. Cosas. Ya. Codificadas. ¿Ya? Es como cuando. Importamos en Python. Algunos paquetes. ¿Cierto? Algo así. ¿Ya? Bueno. La introducción. La Standard Template Library. STL. Así son las siglas. Es una leitería estándar de estructuras de datos y algoritmos que forman parte del estándar del C++. ¿Ok? Es un paquete completo. Bueno. Esto. Estas palabras las puse así yo mientras regataba. Se me iba ocurriendo alguna cosa. Dice. Es un poderoso conjunto de plantillas. Es decir. De cosas que ya vienen hechas. Con código ya compilado. Ni siquiera hay que volver a compilarlo. Sino que solamente se usa. Y clases también del C++. Del C++. De propósito general. Con el fin de brindar soporte a muchos algoritmos comunes. Y estructuras de datos. Como vectores. Tildas. Colas. Bueno. Listas. Hatching. También hay muchas cosas más. Todo eso que se usa mucho en programación. La idea es que. En el compilador. Venga integrado todo esto. ¿Ya? Bueno. Por ser parte del lenguaje. Todos los compiladores deben incluir alguna versión de la STL. ¿Ya? Nosotros estamos usando ¿qué compilador? El G++. Y le estamos indicando que la versión que usamos es la C++14. ¿Ya? Por eso cuando compilamos lo hacemos de esta forma. Le ponemos G++ menos STD igual C++14. ¿Ya? Esta es una versión bien estable. Está la 17. Está la 18. Y hay también de años anteriores. Pero lo vamos a quedar con la 14. ¿Ya? Bueno. Por tanto podemos disponer de todos los algoritmos, estructuras y clases en nuestro programa. Obviamente que estén en la versión. ¿Ya? La idea es evitar hacer una y otra vez codificar el mismo código cada vez que lo necesitan. Entonces como saben que se pueden apoyar en la STD, la STL. Lo usan desde ahí si es que existe el código ahí. ¿Ya? Bueno. En la STL existen tres tipos de componentes. Los contenedores, los algoritmos y los iteradores. ¿Ya? Los contenedores. Estos son usados para manipular objetos de un mismo tipo de datos. ¿Ya? Bueno, en realidad en SEMA más siempre las colecciones son todas de un mismo tipo de datos. Recuerden que es SEMA más de tipo A2 fuerte. Ya a diferencia de Python. Que ustedes pueden usar una variable como entero, como string, como real en el mismo código. Acá no se puede. ¿Ya? Siempre son del mismo tipo de datos. Bueno. Existen muchos contenedores diferentes como los vectores, la lista, los map, etc. Algoritmos. Típicamente los algoritmos trabajan sobre los contenedores. ¿Ya? El algoritmo trabaja con datos. Y por tanto los datos deben estar contenidos. Obviamente por eso se llama el nombre contenedor. Es una estructura de datos. ¿Ya? Los que ustedes definen su programa. Esto provee los medios o métodos. ¿Ya? De inicialización, ordenamiento, transformación de contenido de los contenedores. ¿Ya? Entre otras cosas. ¿Ya? Hay muchos algoritmos en la STD. Y también están los iteradores. ¿Ya? El tercer tipo de componente. Estos son utilizados para movernos dentro de los elementos de las colecciones de objetos que hemos definido. ¿Ya? Es para ir iterando, iterando, perdón, secuencialmente sobre mis elementos que están en mis contenedores, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? A la vez, muchos iteradores pueden ser también contenedores o subconjuntos de los contenedores. ¿Ya? Esas cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos necesitando. Acá hay un, acá hay, yo escribí esto, porque en este curso solo daremos una introducción a algunos de estos componentes. ¿Ya? Debe tener en mente que la STL Sistema encontrará una gran fuente de recursos de gran calidad en eficiencia, brindando una gran funcionalidad, las cuales pueden ser, ahí se ser, ya, de mucha utilidad en sus implementaciones. Por ejemplo, son muy utilizados los campeonatos internacionales de programación competitiva. ¿Ya? Si alguien quiere participar en esos campeonatos de la ACM, por ejemplo, que tiene que conocer las herramientas del lenguaje. Y si a trabajar en C++ no puede ir a esos campeonatos sin saber qué es lo que tiene la STL y saber usarla. ¿Ya? Hoy vamos a aprender el contenedor más básico, que es el vector. Contenedor vector. ¿Ya? Ok. Un vector o un arreglo, entre otras, dicho de otro modo, es un contenedor o estructura de datos básico que almacena elementos del mismo tipo en posiciones consecutivas de memoria. Pareciera que esto no fuese muy importante a veces cuando hablamos de que un arreglo tiene sus celdas consecutivas de memoria. Pero sabe que de verdad esto es sumamente importante porque si yo tengo las celdas consecutivas de memoria, yo puedo tener acceso aleatorio de forma constante. Eso no ocurre con una lista en la 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 lista enlazada porque los nodos no están consecutivos de memoria, están en cualquier parte. Si yo quiero acceder al nodo K-10, tengo que iterar por los punteros de la lista enlazada. Esto es una introducción a lo que va a venir más adelante. Pero en una lista enlazada son celdas que están separadas en la memoria y con punteros, lo que estábamos viendo recién, va apuntando a cada espacio de la celda siguiente. O sea, mi primer nodo se llama, tiene un dato y tiene un puntero al siguiente nodo, que puede estar en cualquier parte de la RAM. El siguiente nodo tiene su dato y tiene un puntero al tercer nodo que puede estar en cualquier parte de la RAM. Entonces son saltos en la RAM para todo el lado. Eso no es eficiente si lo quiero recorrer. En cambio, un arreglo sí. Por eso los vectores son muy usados, los arreglos. Por ejemplo, si el vector se llama b, los contenidos se denominan sus celdas b0, b1, hasta bn-1. Al igual que Python, parten desde 0. Desde 0 hasta n-1. Ok. Si yo quiero trabajar con el contenedor vector, debo incluir en los datos include el contenedor vector. Ya, el archivo vector, en la cabecera del código. Pato include el signo menor, vector y signo mayor. Ok. Ahora, como habíamos dicho, todos los elementos son del mismo tipo, el cual se debe especificar en el momento de la creación del contenedor. Y este es el formato. Esto que está acá. Vector, menor, el tipo y mayor. Ya, son de tipo T. Ese tipo T puede ser de los tipos básicos del sistema, como bool, int, float, char, por ejemplo. O también pueden ser tipos compuestos. Los tipos compuestos o tipos de datos creados por usted mismo. Usted se puede crear su tipo de datos con extract, ya, estructuras, que lo vamos a ver también, creo que en la próxima clase. Podemos crear nuestros tipos de datos compuestos. Ahora, el tamaño del vector se puede especificar al momento de la creación o crear un vector básico. Yo le puedo indicar cuál es el tamaño. Los vectores pueden cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Esto es importante. Porque esto es difícil con arreglos tradicionales. Si reclaro un arreglo de largo 100, al inicio, yo después, durante la ejecución del código, yo no le puedo cambiar el tamaño de ese arreglo. Yo tengo que crear un nuevo arreglo de forma dinámica. Y ahí, por ejemplo, duplicar el tamaño, copiar celda a celda, y darle la nueva dirección. Porque es otra dirección de memoria. Bueno, eso se hace aquí de forma automática. ¿Ya? La memoria dinámica acá, cuando usted redimensiona, el vector se hace de forma automática. Ya, entonces es más fácil trabajar así con el vector. ¿Ya? Ok, aquí hay un ejemplo. Yo declaro esto. Vector menor, int mayor. El nombre del vector, y entre paréntesis redondos, va la cantidad de celdas que yo necesito. ¿Ya? Entonces, este es un vector que tiene tres celdas enteras. Recordemos que cada celda entera ocupa ocho bytes. Perdón, cuatro bytes. Entonces, tenemos tres por ocho, veinticuatro bytes consecutivos en la RAM, que están reservados para la variable D, que es un vector. ¿Ya? Ahora, puedo tener un vector de string, o vector de booleano. De booleano, perdón. El vector string, compara diez strings, y booleano, este vector está vacío inicialmente. Después, tengo que irle agregando datos y dándole, especificando el tamaño del vector durante la ejecución del código. ¿Ya? Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que se llama vectores.cpp. ¿Ya? Si bajaron lo que está en celdud, debería haber un archivo que se llama vectores.cpp. Y también está el MyFile que dice vectores. Ok. Vamos a abrir vectores.cpp. Y tenemos lo siguiente. ¿Ya? Ok. En este fuente, tenemos los input, ¿cierto? La input-output string, para la entrada y salida de flujo de datos. Y también vector, ¿cierto? Que es donde está el contenedor vector. Está en nuestro espacio nombre. Este no lo estamos usando, parece. No, no lo estamos usando. Pero vamos a dejarlo para crear datos laterales. Vamos a dejarlo con cien. Ok. Tenemos vector. Tenemos cuatro funciones. Noten, la primera se llama, o cuatro procedimientos. La primera se llama lee vector. Esta recibe un entero y retorna un vector de tipo entero. ¿Ya? Recibe un entero y retorna un vector de tipo entero. Esta imprime vector, recibe ahora un vector y retorna nada. ¿Ya? Un vector que, en realidad, yo le digo const para optimizaciones del código que es constante. Que este está, con eso le estoy diciendo, que en esta función no se va a alterar el contenido de B. Sino que es constante. ¿Ya? Limpia vector no tiene la palabra reservada const. Porque yo en esta función yo voy a alterar el contenido del vector. Lo que hace esta función es dejar en cero todas sus celdas. ¿Ya? Recibe el vector y no retorna nada. ¿Ya? Obviamente, estos son, están por referencia. Noten que dice ampersand, 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 ampersand. ¿Ya? Por eso lo que yo haga con ellos, altera, por supuesto, el vector. Ok. Y suma vector, yo recibo el vector por referencia, para que no me esté duplicando el vector, por supuesto. Sumo todo a sus celdas y retorno la suma. Eso es lo que hace. Ahora, vamos al código. Estoy pidiendo un valor de N, lo leo con CIN. Recuerden que así se leen los datos. Después vamos a crear y llenar un vector de largo N. Por tanto, yo voy a declarar acá. Vector de tipo entero B va a ser igual a, invoco mi función, lee vector, y le paso el largo del arreglo que quiero, del vector que quiero. ¿Ya? Entonces va a ir a esta función, perdón, a esta función, lee vector. Y después le imprimo el vector. Mando a imprimirlo. Después de eso, yo quiero calcular la suma de su elemento. Entonces llamo a la función suma vector y le paso el vector. Esta, obviamente, retorna un entero. Y lo imprime en este lugar. Este es un entero. Un valor entero. Después de eso, lo que voy a hacer yo es limpiar el vector, por ejemplo. Con limpia vector. Y lo vuelvo a imprimir. Debería imprimir puro cero. Y después de eso termino el programa. Entonces vamos por partes. Lee vector. ¿Cierto? Está acá. Que lo que hace, crea un vector de largo N. ¿Ya? Porque aquí le estoy creando una variable B, que es de largo N. Ya, un vector de largo N. Le estoy indicando la cantidad de elementos que quiero. ¿Ya? Recorro con un for desde 0 hasta N-1, ¿cierto? Para cada una de las celdas. Y le digo al usuario, ingrese un número. Y obviamente lo guardo en la celda I del vector. Y cuando termina de leer todos los enteros, que el usuario ingresó. Y guardarlo en el vector B. Y el retorno al vector. Y entonces ese vector va a llegar acá. Y lo voy a tener aquí. Tengo B. Que tiene el vector que fue creado. Y que fue llenado con los datos que el usuario fue ingresando. Después se imprime. Esto no tiene tampoco ninguna ciencia. Hay que aprender. Tienen que, aún no se familiarizan todavía con el for. Recuerden que el for tiene dos puntos y comas dentro de su paréntesis. Porque separa tres secciones. La primera se ejecuta solo la primera vez que se entra al ciclo for. Está declarando una variable I de tipo entero. Y le está asignando un 0. Después pregunta. 0 es menor que el tamaño del vector. B.size es una función que viene implementada. Entonces si es menor. Entonces va a entrar y va a imprimir B sub i. Y también un espacio en blanco. Va, incrementa la variable i en 1. Con i más más. Eso es igual a i, es igual a i más 1. Y vuelve a preguntar. Entonces si va a llegar hasta B menos suma. ¿Ya? Y imprime un salto de línea. Un enter. Obviamente al llegar acá. Retorna. Imprime vector. Ahí. Y ahora queremos calcular la suma. Y la suma por supuesto es el mismo for. Pero ahora necesitamos un acumulador. Suma la inicializamos en 0. Y acá a cada celda B sub i la acumulamos en nuestra suma. Suma más igual B sub i. Eso es lo mismo que decir. Suma es igual a suma más B sub i. ¿Ya? Y una abreviación. Entonces yo lo puedo poner así. ¿Ya? Es decir. Es como leerlo. Sume a esta variable lo que hay en B sub i. Eso está haciendo. ¿Ya? Y retorna a la suma. ¿Bien? Después está limpia vector. Limpia vector. Lo invocamos. ¿Qué es lo que hay acá? Simplemente. Limpia vector. Pone cada celda en 0. Mire. Esto se podría poner todo en el mismo ciclo for. Lo vamos a hacer. Vamos a ejecutar esto primero. Y después volvemos a imprimir. Entonces ejecutemos esto para ver cómo nos anda. Make. Ya. Ls menos L. Entonces creo vectores. Punto slash. Vectores. Enter. Ingresa el largo del vector. Yo quiero un vector de largo 4. ¿Ya? Creamos y llenamos el vector de largo 4. Y luego lo imprimimos. Ingresa el número. El 23. El 7. El menos 67. Y el 0. ¿Ya? Entonces ahí están mis 4 datos. Porque después ya voy a imprimir vector. La suma de esto es menos 37. La suma de esos 4 valores. Se limpia el vector. Y se imprime. Quedan todos en 0. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo este código. Eso es lo que hace. Y aquí yo les decía que podemos también. En el ciclo for. Por ejemplo. El limpio vector. Yo podría eliminar esto que está aquí. Control X. Y ponerlo acá. Y en punto y coma. Eso. ¿Qué es lo que hace esto? Miren. Esto se ejecuta la primera vez que se entra en el for. I igual 0. Después compara. ¿Cero es menor que el tamaño del vector? Sí. Viene acá y hace esto. Esta es la primera instrucción que ejecuta. Entonces la celda I. Deje un 0. Coma. Y después incrementa I. Y después va a volver acá de nuevo. Como I quedó en 1. Pregunta. ¿1 es menor que 4? Queda nuestro arreglo. Sí. Entonces en B sub 1. Deje un 0. Y incrementa I. 2. Vuelve acá. 2 es menor que 4. Sí. Entonces en B sub 2. Deje un 0. Y sume I. Que vale 3. Y vuelve acá. I 3 es menor que 4. Sí. Nuevamente. Ves 3 es 0. I vale 4. 4 es menor que 4. No. Termina I. ¿Ya? Esto es una forma de usar el ciclo for. ¿Ya? Todo en una misma línea. ¿Ya? Al inicio. Cuando ustedes aprendan el programar. Yo sugiero que. Simplemente. Pongan un cuerpo. ¿Ya? Esto es cuando tienen una sola instrucción. Si tienen más instrucciones. Tienen que poner. Tienen que poner las llaves. ¿Ya? Si tienen más de una instrucción. En este caso tienen solamente una. Pero recuerden que así funciona el ciclo for. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con esto que está acá? ¿Chicos? ¿Alguna duda? Ah, no. ¿No? Ya. Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Como ustedes tienen este código. Vamos a trabajar todos juntos en este código. ¿Ya? Y vamos a crear una función. Creemos una función. Que se llame por ejemplo. Promedio. ¿Ya? Y calculemos el promedio. Entonces va a retornar un flowart. ¿Cierto? A, B, G. ¿Qué sé yo? A, B, G. Vector. El promedio. ¿Cierto? Y copiamos lo que está aquí. Ok. Entonces esta función. A, B, G, Vector. Control C. La vamos a copiar. Acá al final. Y lo que va a hacer esto. Es calcular el promedio. ¿Ya? Entonces vamos a tener por ejemplo. Flowart. Prom. Prom. Igual. 0.0 al inicio. 0.0. 0.0. ¿Ya? Y acá. Redund. Redund. Prom. ¿Ok? Entonces obviamente ustedes van a calcular el promedio. Lo van a almacenar en prom. ¿Ya? Y lo van a invocar desde acá. Vamos a copiar esto. Vamos a poner el promedio. El promedio. De los elementos de B. El promedio de B se le va a implementar. El promedio de B es. Y acá le vamos a poner el nombre de nuestra función. A, B, G. Vector. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Entonces. Ahora todos trabajando en eso que está acá. El promedio de B es. A, B, G. Vector. ¿Ya? Y van a tener su código. ¿Perdón? Eso. No, es que era para ver la función A, B, G. Que no la veía. Sí. Aquí está la función A, B, G. ¿Ya? Profe. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que. Poder un promedio. Calcular el promedio del vector. ¿Ya? Ya. Calcular el promedio. Tienen el ejemplo la suma. Ahora calculen el promedio. ¿Ya? Acá está la función. Ahí está la función. Para tener un float A, B, G. Vector. ¿Ya? Y va a probar el promedio. Entonces, la idea es que ustedes hagan esto. Porque al final del taller, yo les voy a pedir estos ejercicios. ¿Ya? Nuevamente que me los envíen a CB2. Todos los ejercicios que hacemos ahora, ustedes los van a ir guardando en su carpetita. Y van a ponerle comentarios. O sea, ahí que vamos llenando. El que está desocupado va a ir poniendo comentarios. ¿Qué es lo que hace? Esto de acá dice, lista el vector. ¿Ya? Lista el vector. Esto setea las celdas de B en cero. Le voy a poner un comentario, ¿ya? Para que quede un código ordenado. Este calcula la suma de los elementos de B. ¿Ya? Este de acá. Obviamente. Y la retorna. ¿Ya? Este de acá. Calcula el promedio de B. Y lo retorna. ¿Ya? Entonces, si aquí hay un código ordenado. ¿Ya? ¿Sabe lo que hace? Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es calcular el. Perdón. El. El promedio. ¿Ya? Y también vamos a hacer otra cosa. Se lo voy a decir inmediatamente. ¿Vale? Al mismo tiempo tienen que hacer lo siguiente. ¿Dónde tengo eso? A ver. Vector 3. ¿Vector 3? ¿Vale? 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 lo va a leer con los datos que ingresa el usuario, sino que va a ingresarle datos aleatorios al vector. Para los datos aleatorios necesitan incluir stdlib.h ¿Ok? Entonces todos poniendo en la cabecera esto que está aquí, stdlib.h Y una vez que ponen el stdlib.h el vector, aquí le vamos a poner genera valores aleatorios entre 0 y max-1 y llena b con valores aleatorios entre 0 y max-1. Eso es lo que hace esta función. Entonces ustedes la van a modificar. ¿Se acuerdan que max está aquí? ¿Ya? Y ejemplo ejemplo le voy a poner yo por ejemplo int x es igual a la función se llama rant rant porcentaje que se yo 10 ¿Qué es lo que hace eso? Eso genera un entero aleatorio entre 0 y 9. ¿Ya? Es un ejemplo. entonces ustedes ya no van a leer acá esto lo tienen que reemplazar yo lo voy a poner aquí reemplazar por dato aleatorio ¿Ya? Eso reemplazar por dato aleatorio ahí reemplazar por dato aleatorio recuerden que este rant lo vimos en un archivo que se llama se llama introarise.cpp la clase anterior introarise.cpp ¿Ya? Entonces tienen 10 minutos 5 minutos a 10 minutos para reemplazar esto y calcular el promedio ¿Ya? A deje de esto O sea hay que evitar hay que evitar el vector normal para que para que dé datos aleatorios y hacer una función con el promedio Sí Eso Este código ustedes van a trabajar en este código hoy día ¿Ah, ese lo va a enviar? ¿Perdón? ¿Ese lo va a enviar? No ese ya está en Cibedoo recuerden Ya, entonces lo puede dejar ahí para ir copiando los cambios que hizo Esto está en Cibedoo y lo que tienen que hacer ahora ahí está la función le voy a dejar esto acá ahí puesto eso para que a ver voy a comprimirlo un poquito para que se vea más se vean más líneas ahí esto esta es la función que tienen que hacer perdón no la función que tienen que hacer está acá abajo esta esta es la función que tienen que completar ABG vector y también tienen que o sea que la vamos a copiar arriba control x copiamos la carrera control b ahí sí estas dos funciones tienen que editar ustedes lee vector para que aquí genere datos aleatorios ya datos aleatorios y ABG vector para que calcule el promedio del arreglo para poder usar la función RAM que está aquí ya aquí lo voy a poner pueden guiarse o sea guiarse por intro a raise punto cpp ya todos tienen ese código también que es de la semana pasada ese archivo en ese archivo está como generamos datos aleatorios ya aquí está el ejemplo si yo quiero generar un entero aleatorio entre 0 y 9 tengo que hacerlo de esta forma ya ahora me están pidiendo que este dato de aquí b sub i tenga un entero aleatorio entre 0 y max menos 1 ya para que lo haga para poder usar RAM tienen que incluir arriba esto que está aquí dato include stdlib.h ok lo repito dato include stdlib.h eso también está en la intro a raíz ya para que lo puedan pueden guiarse desde ahí si quieren ya tienen 10 minutos para terminar esto por favor y después al final del código al final de la hora del curso yo les voy a pedir que me envíen todos nuevamente a un taller que tenemos en Cibedoc y ahí voy a estar revisando yo quiénes están trabajando que es lo que me interesa dígame no lo escucho el include que suele volumen a su equipo porque el include el include el include esto acá gato include stdlib.h le repito pueden guiarse de intro a raíz punto cpp ahí está el gato include y cómo generar datos aleatorios ya gato include stdlib.h stdlib.h std de sistema y lib de librería ya la std que estamos viendo ahora ya std standard library ok y acá están las dos funciones las dejo ahí para que ustedes copien exactamente lo mismo que está acá perdón esa adg vector y leeré ya todo trabajando por favor profe dígame para que es el define max 100 para esto para poder usar max ya aquí los datos aleatorios que les pido que generen son entre 0 y max menos 1 y acá esto es una expresión estoy definiendo una expresión que se llama max con el valor 100 ya entonces ustedes la pueden usar acá ya o sea que ya no se le va a pedir un número al no eso es lo que he dicho ya no vamos a pedir al usuario que ingrese datos usted lo va a generar de forma aleatoria ya profe profe si hay una función de sub abajo se puede usar o no puede guiarse por eso ah pero el código de la que saca para medio tiene que ser si no son las otras perdón como vale dije vale no entendió ya ya recuerde que pusimos un mensaje aquí el promedio es de bajito de suma abg vector y le paso el vector ya tiene que imprimir el promedio el vector ya por favor todo trabajando en eso 3 2 2 2 que 3 6 4 7 9 6 7 10 Gracias. 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 Voy a dejar de grabar ahora.